Ana María Ardón aparecía en su programa esta tarde de fiesta, pues contentísima, alegre, a Emma diciéndole, mira, mira, una sorpresa, una sorpresa, la sorpresa era que le ha enseñado las llaves de su casa, que ya tiene llaves de su casa, que ya pues será, supongo que hacer algunos arreglos que siempre hay que hacer, ya que ha estado viviendo gente, tendrá que pintar y quizá, no sé, hacer algún retoque que otro, pero que ya tiene su casa pues para irse y a ver si estas navidades ya está en su casa. La ha comentado también Emma que si es verdad lo que se está hablando de si está saliendo con alguien o tiene persona en la mira, ella ha dicho que no, que no tiene a nadie, que de momento todavía no. Nuestra compañera Pilar Vidal fue alguien de las alturas y además muy, muy guapo. Pero que está interesado en mí, yo... Ah, no. Yo no, no, no. Mira, lo que dice que aquí se graba todo, eh. No, que no es siempre... ¿Presentármelo? ¿Presentármelo? Tú eres una persona muy justa y tienes que poner en alza de que yo siempre te he tratado muy bien. ¡Échalo! ¡Bueno! Por tanto, Ana María, en este momento de tu vida tú tienes ganas de ilusionarte otra vez. ¿Te importaría que un amor tocara tu puerta? Claro. Ay, por favor. Ay, por favor. Siesta, yo quiero siesta. Siesta. Escucha, ya. Bueno, no, no. Para que toque su puerta, no, yo quiero seguir con lo que estábamos. Tú tienes, a lo mejor, un conocimiento con alguien, yo no digo una ilusión, pero... Bueno, tienes unas conversas. ¿Tienes un algo? Ya me gustaría, ya me gustaría. Que no sea ninguno de nosotros. No, ni de vosotros, ni de arriba, ni de abajo. ¿Y entonces por qué salen estas historias? ¿Algo hay, Ana María? ¡Oye, Ana María! ¡Ahora la llamo! Ana María, pues ya vemos que, habéis escuchado, tiene ganas de fiesta, fiesta, que no está cerrada a conocer a una persona y a empezar una nueva vida, una ilusión y estar con alguien normal. Se ve joven, está muy guapa y, bueno, yo lo encuentro normal. Si Ana tiene un divorcio de Ortega Cano, pues tanto uno como el otro pueden rehacer su vida y encontrar a alguien con quien ser feliz. Esto, pues, es para todo el mundo, ¿no? En fin, ¿qué opináis? Comentar, dejar muchos me gustas y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!